Es complejo porque uno tiene que irse manejando con los tiempos y con la innovación, si no, te quedas atrás. Lo que por muchos años yo había aprendido como piano, como guitarrista, no sirve de mucho para hacer música electrónica. Para hacer música electrónica hay que visualizar la música desde otra perspectiva. Yo creo que para hacer música salsa, flamenco, pop clásico, evidentemente vamos a necesitar de los músicos instrumentistas y vamos a necesitar esa humanidad porque ese es el lineamiento de ese tipo de música. Pero la música electrónica tiene otro lineamiento desde mi punto de vista porque vamos en búsqueda de algo no humano. Voy a lanzar un beat cualquiera descargado de cualquier librería gratis o de Splice de donde venga y vamos a empezar a escuchar. Básicamente ya con esto podríamos empezar a generar cosas, pero evidentemente queremos algo único y algo propio. Y solamente usando la laptop vamos a usar una técnica que se llama One Shot o Micro Sampling, que es una cuestión súper, súper divertida. Fíjense, voy a cortar o editar pequeños shots o hits de ese loop para hacer un loop nuevo. Ok, por ejemplo, esto tiene un kick, una especie de hi-hat y unos como unos drumsticks. Ok, entonces a mí me gusta el kick de eso. Entonces, lo que hacemos es que abrimos un audio aparte y yo copio solamente el kick. Ok. De repente lo corto un poquito más acá. Ok. Entonces yo de repente tengo un kick solo en el track. Entonces empiezo a generar un beat nuevo. Ok. Se lo copio y lo pego. A ver. Entonces empezamos a tener esto. Ya. Y lo mismo lo voy a empezar a hacer con los drumsticks o lo puedo hacer con algún snare de otro loop. Y poco a poco empezar como a hacer un beat totalmente distinto. Esto nos va a beneficiar en tres cosas, muchachos. La primera es que evidentemente vamos a tener una inmensa cantidad de loops y de librerías, vamos a decir así, donde podemos sacar nuevos sonidos. Lo segundo es que evidentemente ya estos sonidos ya vienen comprimidos, ya vienen procesados y se nos hace mucho más rápido para que suene muy bien todo casi sofactamente. Y lo tercero es que esto nos libra de todas las cuestiones de derechos de autor o copyright. Entonces después de haber cortado, editado, chopeado y todo lo que termine en ADO en nuestro superloop, les muestro como voy. Evidentemente con esto estoy usando un loop ya existente y estoy haciendo algo totalmente nuevo. Aquí usé una técnica de los layers que se lo voy a dejar aquí también en este video, que es donde hablo de la sumatoria de capas para generar un nuevo sonido. Esto fue lo que hice del mismo loop base, usé este drumstick junto con este. Entonces me suena. Ok, pero a este loop le hace falta como un hi-hat. Pero yo quisiera que viéramos el hi-hat no como este instrumento de un platillo sobre otro platillo y que eso es exactamente lo que tenemos que usar. No, vamos a ver el hi-hat como un instrumento de frecuencia alta, simplemente. Indiferentemente sea como sea, sea un golpe, sea algún grito, sea lo que sea, pero que sea frecuencia alta. Si lo vemos así, evidentemente cualquier cosa que tengamos en la librería, cualquier cuestión que podamos sacar de audio, puede ser nuestro hi-hat. Entonces fíjense cómo voy a buscar una voz de un rapero de aquí en las sesiones de nuestro trabajo. Y de esa voz de ese rapero yo voy a sacar un hi-hat. Escuchen la voz. Escuchando la dimensión. Entonces voy en busca de las S. Ok, las S evidentemente son frecuencias altas. Y eso me va a ayudar a tener mi hi-hat entre comillas o mi high frequency instrument. Ok, so escuchemos. Que crecí. Entonces yo busco aquí. Sí, que crecí. No me interesa otra cosa, sino me interesa el crecí. O solamente el tz. Ok. Entonces yo voy a copiar y pegar este hi-hat con mi beat. Fíjense cómo suena solo el hi-hat. Con el beat se escucha así. Y evidentemente es algo totalmente original, único y solamente usando la laptop y el mousepad. ¡Ey, suscríbete! Después que nosotros ya tenemos nuestro beat ya más o menos estructurado, quiero mostrarles una técnica súper divertida que yo uso con los acapellas. Los acapellas, bien sea de cualquier cantante, de cualquier canción, no se pueden usar porque son propiedad de sus compositores y de sus productores. Pero qué pasa si nosotros tomamos un poquito de esas acapellas, algo micro que nos guste, alguna frase de algún artista y los empezamos a modificar. Les voy a mostrar, por ejemplo, una acapella que tengo aquí de Justin Bieber. Solamente es un pedacito pequeño. Y les voy a mostrar lo que puedo hacer con él. Ok. Ese... De repente, solo así, no va a hacer nada. Pero si yo lo hago en reverse, por ejemplo. Y empieza a hacer como otra cosa. ¿Y qué pasa si yo después lo distorsiono? Y le añado reverbs, y le añado delays, etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos a escuchar. Y lo pongo con mi beat, por supuesto. ¿Qué pasa? Ese fue Justin Bieber. Entonces, eso no es algo percutivo, pero ya me va como haciendo un poquito más interesante el beat. Lo mismo lo voy a hacer, exactamente lo mismo, muchachos, lo voy a hacer con un saxo de splice que tengo por aquí. Escuchemos. Perfecto. Copio, pego, corto, hago de todo, de todo y hago mi nuevo... Ok. Mi nueva melodía. Y junto con mi beat, a ver cómo suena. Saxo, Justin Bieber. So, muchachos, después que ya tenemos nuestro beat y nuestro saxo y Justin Bieber por ahí cantando, vamos a hacer el bajo. El bajo, evidentemente, muchachos, lo podemos hacer con samples, con cualquier librería que tengamos. Acuérdense que estamos usando solamente la laptop y el mouse. Pero en este caso, no me voy a complicar mucho la vida y voy a hacer simplemente un MIDI instrumento. Vamos a usar el analog. Seguramente, ustedes deben usarlo de manera increíble. Yo sé solamente un par de cosas, así que voy a hacer algo muy simple. De hecho, escríbanme por aquí de qué manera lo usan ustedes para yo también aprender. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que hago es un bloque de MIDI. Ok. Entonces, yo me voy a este bloque. Yo me voy a este bloque y empiezo a colocar... Ojo, puede ser que lo coloque por acá. Ok. Por aquí, por el teclado. Pero yo prefiero hacerlo aquí completo y directo. Quedo aquí la primera. Esto es un A minor. Y coloco el otro A minor acá. Entonces... Yo sé que acá tengo un D. Ok. Voy al D. Y como tengo mi guía aquí, pues lo corto. Ya sé que eso va a ser así. Y listo. Luego aquí me dice que tengo un I. O sea, la menor, re y mi. Y luego vuelvo a hacer un mi aquí. Entonces, vamos a escuchar a ver. A ver. Yo. Copiamos y pegamos. Este es el bajo. Les voy a mostrar el bajo que ya usé. Evidentemente usé compresión. Usé un montón de cositas chéveres para darle como más cuerpo. Escuchen. Hay una visión bien interesante que a mí personalmente me gusta aplicarla mucho. Que es hacer un poquitico como lo contrario a lo que se viene haciendo. Porque nosotros estamos acostumbrados como músicos latinos, tal vez. Basamos mucho en que vamos a grabar una guitarra o algún instrumento de armonía. Y esa guitarra o ese instrumento de armonía es todo un bloque completo que es el que mantiene como la base armónica durante toda la canción. Pero cuando hablamos de música electrónica o de música contemporánea, no necesariamente un instrumento tiene que hacer toda la armonía. Podemos tomar, tal vez, un instrumento pequeño o un sonido en específico y que haga un acorde, por ejemplo. Y de repente otro instrumento con otro color, muy distinto tal vez, que haga los otros acordes. Como ese ir y venir de colores durante la canción me hace que la canción sea muy interesante y no se vuelva monótona. Entonces aquí vamos a tomar un pad que descargué de Splice y solamente voy a cortar A minor o el A menor. Escuchen el original. Pero lo único que quiero es esto. Coloco aquí en mi super beat y lo voy a colocar solamente este sonido o este color me va a hacer A minor. Más nada, el D y el I me lo va a hacer otro. Al final hice un I también. Sencillo. Pero ¿qué pasa con los otros dos acordes? Bueno, el bajo está haciendo ciertamente el acorde o la tonalidad, pero yo quiero usar otro color. Necesito que mi beat sea más interesante durante el trayecto. Escuchen este steel, que creo que también es de Splice. No lo tengo bien claro. Este es el beat de Splice. Me encanta el sonido. O sea, el brillo que tiene es fantástico. ¿Qué hice acá? Como tiene un solo tono, yo empecé, evidentemente muchachos, a armonizar un poco, poco a poco. Que si esto, yo quiero hacer un D7 o un D minor, entonces tengo que colocar un steel. Tiene que estar en D, otro en F, otro en A, etcétera, etcétera. Poco a poco los voy construyendo. Y escuchen cómo es el resultado final. ¿Qué logro yo con esto? No solamente la armonía está siendo realizada por diversos instrumentos, sino también logro de cierta manera varios colores. Y además, el beat no se me hace tan monótono. Entonces, de repente, el A minor lo hace este primer instrumento. El D y el I lo hace otro. Y así voy, haciendo un poco más interesante el beat. So, muchachos, vamos a hablar de Sidechain. Vamos a verlo como dos canales que estamos linkeando, estamos apareando. Y que un canal le dice a otro qué es lo que tiene que hacer. El canal A le dice a este, oye, cada vez que yo suene, tú vas a bajar. Por lo general, se hace con el kick y con el bajo. Entonces, ¿qué pasa? El kick le dice al bajo, oye, tienes que bajar. O sea, el bajo baja. So, cada vez que el kick suena, este es como un disparo, un trigger, para que el bajo baje su volumen. Entonces, si lo hacemos con un ritmo, pues el bajo va a hacer esta sensación de bombeo. So, el Sidechain que vamos a hacer ahorita, no lo voy a hacer con el kick o con el bajo, como normalmente se hace. Si no, que les voy a explicar un truco que yo me gusta hacer mucho, es con el noise. Con ese efecto así de, así como que te engloba todo cuando cae algún coro, o alguna parte, o un drop, o algo así. Chequeen el sonido liso, sin nada. Ok, ese sonido va a ser mi canal B, o el canal afectado, o el canal víctima. Vamos a buscar, aquí ya tengo ya precisamente el canal que va a ser el victimario, vamos a decir el que va a hacer el disparo. Ok, que sería en este caso el canal A. Y suena de esta manera. Evidentemente suena muy, muy distinto a lo que está haciendo el tema, pero en este caso a mí no me importa mucho el color del sonido. A mí lo que me interesa es que este sonido tenga ataque, o sea, tenga ese kick, 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 muy enfático para que me ayude a hacer el pumping o el bombeo que estoy buscando. Si yo coloco ese canal A, evidentemente lo tengo aquí, pero me voy a mi canal afectado y agrego un compresor, ok, y le doy a esta ventanita que dice Sidechain, ok. Él me va a decir, voy a parear esos dos canales, canal A, victimario, al canal B, le va a disparar al canal B, que va a ser la víctima en este caso. Me dice, el canal B, víctima, me dice, ok, tú quieres hacer un Sidechain, ¿de dónde va a venir ese Sidechain? ¿de dónde va a venir ese disparo? Y yo le digo aquí, de este canal A, o de este kick que les acabo de mostrar. Luego de que están apareados, evidentemente le hago, lo comprimo, ok, lo coloco yo personalmente, me gusta trabajar en este formato más gráfico. Entonces, luego de comprimirlo, va a sonar así. Fíjense cómo ese Bombing ya está, o ese Pumping, perdón, ya está más pronunciado. Sin él, con él. Y fíjense que este canal A siempre tiene que estar muteado. De resto va a sonar así. No queremos eso, lo queremos como un canal fantasma. Lo muteamos, pero va a seguir actuando como Sidechain. Y evidentemente, con toda la pieza, va a ser algo así. Esto de delimitar y de poner barreras al momento de crear, lo hice solamente para hacer este video. Si estoy trabajando con artistas o con proyectos distintos, pues evidentemente voy a hacer lo que sea necesario para lograr el objetivo artístico. O bien sea si tengo que grabar pianos, guitarras, voces, baterías, congas, timbales, lo que sea, lo voy a hacer. La otra cuestión por la cual yo creé también este canal es para mostrarles mi punto de vista de que hay diversos géneros musicales. En este caso la música electrónica no se puede ver como vemos la música clásica, música popular o música humana, vamos a decir así. Así que en el próximo video nos vamos a ir al otro mundo. En el próximo video vamos a ver cómo grabamos guitarras acústicas, cómo grabamos voces y todo ese mundo orgánico y natural y humano súper distinto a este. Así que no se lo pierdan. Gracias.